miralo a anselmo, espérate, espérense, miren para acá para la foto no, pero tomale el ¿quién? así como viene una jugada en la calle ah, sí no les gusta no les gusta pero son perfectos ah, pues, parate pues ¿dónde? aquí, aquí donde hice este trabajo a ver, acá nada más de arriba o todo hasta el gatito sí, ahí tenemos ¿qué? le pongo aquí la foto y le pongo el naio ya ya le pongo aquí y ya le pongo así, ya quedó así está así lo voy a poner ah, bueno, papi bueno es una foto que me ahorita lo voy a hacer ¿sí? ahorita lo que voy a hacer lo voy a bajar se amarró aquí lo voy a hacer ah, ya lo mandé lo voy a hacer al cafintero y le puse así tu padre es